¡Buenas noches de Puerto Rico! Y ahora, aquí está el Dr. Pesquera. ¡Buenas noches de Puerto Rico! ¡Buenas noches de Puerto Rico! ¡Buenas noches de Puerto Rico! La vergüenza ya no me queda. La vergüenza la perdí en las pasadas elecciones. Mi papá me lo enseñó y me lo dijo y siempre, yo sin las intuiciones de él, siempre que yo iba a salir de casa, papá me abría la puerta y mamá me la trancaba. Pero eso es todo porque la oficina pública debe estar abierta. Repito, la oficina pública debe estar abierta. Yo, como señor americano, tengo derecho a coger mi asta y poner la bandera donde me salga la gana. Al señor Fernos, creo que a la disputa, a esta disputa, la gobernadora no le hizo caso. Ahora, me quieren meter pa' adentro. Yo les digo, que metan mano. Que metan mano, pues yo no tengo miedo. Si me metan pa' adentro, choteo a Miriam y a Mundo. A mí me tienen que llevar con to' y hasta. Quiero explicar, hermanos puertorriqueños, quiero explicar qué fue lo que sucedió y para eso tengo las fotos. Hermanos puertorriqueños, foto número uno. Tengo acá, foto número uno, ahí la pueden ver. Aquí lo que sucede es que estaba perreando. Estaba perreando con mis compañeros y por eso el abrazo. Ahora vamos a pasar a la foto número dos. Esta que está aquí. Esta otra foto, lo que pasó fue que temprano me comí unos cuajitos y unas papitas con tocineta y habichuela. Y me cayó mal, por eso esa cara. Vamos a la foto número tres. Repetimos, va a pasar a la foto número tres. Esta que está aquí. Foto número tres es otra que estamos haciendo el chuchú con la música de Calipso. Como pueden ver, chuchú con la música de Calipso. Estimados hermanos puertorriqueños. La número cuatro. Y no menos importante, es la que voy a enseñar ahora aquí. Aquí tenemos la foto número cuatro. Como pueden ver, esta es la nueva era de pesquera. Por favor, señor director, si puede, esta es la nueva era de pesquera. Aquí me pueden ver. Muchos decían que yo era un mongo. Pero el mongo se está poniendo duro. Como pueden ver, seguiré hasta el final con mis hermanos puertorriqueños. Y nadie me va a poder detener. Mi familia aquí, ahora. Pepín ama a Mota. Tito, busca la bola. Rosa, ¿dónde está tu mamá? Buenas noches.